Gracias por asistir este día lunes a la vocería de la Policía Nacional Civil. Nosotros, conscientes de que esta tarea de información tiene que ser siempre muy objetiva, nosotros, antes de darles los temas que creo que son de interés de ustedes, que es el tema eminentemente policial de datos, nosotros queremos hacer un anuncio que para nosotros es muy importante, porque esto va a hacer que nosotros, lo del personal policial que estamos haciendo las vocerías todos los días acá en el castillo, nos permita desarrollar nuestra labor profesionalmente. Y es que en estos próximos días, la Dirección General de la Policía va a firmar un convenio con una prestigiosa universidad de nuestro país, un convenio en el que los que damos la vocería vamos a recibir un proceso de inducción, de capacitación, para que nosotros podamos ejercer de una forma mucho más profesional el trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo importante que nosotros vemos, y la institución policial, nuestros jefes ven, que es muy importante que la comunicación que nosotros le brindemos a ustedes, lógicamente esta información llega directamente a la ciudadanía, entonces nosotros queremos ser muchísimo más profesionales en la labor que nosotros estamos realizando para dar la información. Entonces, esto, pues dentro de un poco tiempo, el señor director o las autoridades, pues van a decir específicamente de qué se trata este convenio, así como también algunas actividades extras que por parte de la Dirección General van a ser ordenadas a los que efectuamos la vocería. Entonces, que esto va a ayudar con el trabajo que nosotros sabemos que ustedes hacen, porque ustedes son los encargados de transmitir esta información. También nosotros, como Policía Nacional Civil, también nosotros queremos lamentar de esa manera la muerte del periodista que se dio este fin de semana, periodista centroamericano, que ustedes tienen la información. Entonces, nosotros como Policía lamentamos, porque nosotros en muchas ocasiones nosotros equiparamos el trabajo policial con la labor periodística que nosotros sabemos que es de un gran esfuerzo, también es de un gran sacrificio. Entonces, es por eso que nosotros lamentamos ese hecho. Como parte de la actividad policial que este día se me ha encomendado a mí manifestarles a ustedes, nosotros tenemos alguna información con respecto a las secciones antinarcóticos a nivel nacional. Últimamente, de la misma efectividad del trabajo policial que se ha estado realizando, se han logrado incautar varias cantidades de droga, generalmente de marihuana. Y es así como nosotros tenemos que la división antinarcóticos a través de las secciones antinarcóticos que están a nivel de todas las delegaciones, registramos que en la ciudad de San Miguel fueron capturados cinco pandilleros de la MS con aproximadamente siete porciones de droga, de marihuana, de aproximadamente una libra. También en ese mismo procedimiento, la SAN de San Miguel incautó un fusil A2, una escopeta y un fusil 22. También la SAN de Aguachapán nos reporta a nosotros un pandillero de la MS detenido, cuatro porciones también grandes de droga, marihuana también. El 22 de abril, el día de ayer, la sección táctico-operativa de acá de la ciudad de San Salvador, en la comunidad de Don Bosco, capturó a una persona con 100 porciones pequeñas de cocaína, como también la delegación de Soyapango hizo un muy buen procedimiento, también en donde se encontraron en calidad de abandono 54 libras de marihuana. Esta información nosotros se las queríamos compartir a ustedes porque parte de la efectividad policial que tiene que ver con las capturas, además de los delincuentes, también en este sentido la policía está siendo efectiva en el sentido de decomisar cantidades de droga que van desde pequeñas porciones hasta porciones grandes de droga. Entonces, nosotros sobre este tema, que era lo que nosotros queríamos explicarles a ustedes, en un inicio, como les dije, el convenio que va a firmar la institución policial con una universidad para que los voceros seamos capacitados y podamos brindarles una mejor información a ustedes, los datos de las secciones antinarcóticos a nivel nacional con respecto a la cuestión de los comisos de droga. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta de lo que yo les he establecido, no sé si podemos brindar la información también ustedes con respecto a la cuestión de los homicidios. Entonces, espero que si las preguntas que ustedes van a hacer sean de satisfacción para lo que ustedes están preguntando. Bueno, comenzamos con Wilber Ruano, de Radio Nacional. Sobre la droga que han incautado en las últimas horas, se oye en cantidades bastante fuertes. También han valorado ustedes en cuánto es el precio de la droga que se ha incautado en las últimas horas. Eso es sobre el tema que han mencionado y sobre el tema de la lista de los 100 más buscados que tiene la policía. Yo quería saber si tienen actualizado cuántos de esos 100 más buscados han sido capturados en los que va del año. Bueno, fíjese que el precio, como el precio de la droga, más que todo de la marihuana esa varía mucho, entonces el precio en realidad o el valor monetario de todas las incautaciones no lo tengo. Pero sí, lo que usted hacía una mención muy importante es que se está decomisando bastante cantidad de droga a los pandilleros cuando se hacen los procedimientos, las detenciones. Con respecto al dato de los 100 más buscados, déjenme decirles que hasta el día de ahora, de estos 100 han sido detenidos 12, de estos de los más buscados, dos de ellos han fallecido en intercambio de disparos con la policía. Tenemos también que 10 han sido detenidos, tenemos que 5 de estos 10 son palabreros, dos son corredores de programa y los otros 3 son parte de la estructura baja dentro de la estructura pandilleril. En total tenemos 12 de los 100 más buscados detenidos hasta el momento, como un dato importante es que 5 de estos que se han capturado son palabreros y 2 son que han fallecido en intercambio de disparos con la policía. Enrique García, Diario El Mundo. Buenos días. Buenos días. Quería ver si en el tema de la droga tienen las cifras totales de cuánto han captado entre cocaína y otros rubros durante este año. Fíjese que ese es un tema que nosotros se lo vamos a trasladar a la división antinarcóticos porque acuérdese que yo mencionaba al inicio de que las secciones antinarcóticos son secciones descentralizadas de la división antinarcótico, entonces el volumen de datos es bastante grande. Nosotros esperamos hacer la observación que usted hacía para ver si oficialmente la división antinarcótico puede darles un dato a ustedes de las cantidades y los valores monetarios que tienen los decomisos que se han llevado hasta la fecha. También quería saber si como consecuencia del tráfico de droga entre las pandillas son la mayoría de homicidios que se están dando entre las estructuras. Fíjese que ese es un dato que no le puedo dar yo la relación que si por la cuestión del tráfico, del consumo o de la tenencia de la droga pues es la que está generando que haya homicidios entre las pandillas rivales o dentro de la misma pandilla. Lo que sí yo le puedo mencionar es que en los últimos procedimientos policiales que se han hecho junto con la detención del pandillero va implícita la droga. Y también, ¿cuál es la tendencia de los homicidios? Y si tenían el hallazgo de un cadáver en Zacatecoluca de tres jóvenes de tres jóvenes que fueron privados de libertad la semana pasada y encontraron dos y parece que anoche encontraron otro. Sí, fíjese que con respecto a los datos de las privaciones de libertad y luego del posterior homicidio de los privados de libertad pues esa es una información que ahorita se está todavía procesando para dar un dato exacto sobre los tres que usted mencionaba pero con respecto a su otra pregunta de la cuestión de la tendencia de los homicidios en el mes de abril se reporta oficialmente un 12.1% de incremento en la cuestión de los homicidios y en lo que va del año a comparación 2017-2018 tenemos un 13.7% de incremento en la cuestión de los homicidios. Ese es el dato oficial que nosotros manejamos hasta este día. ¿Y las cifras redondas? Pues estamos hablando que en el 2017 a la fecha fueron 1.029 homicidios y estamos hablando que hasta la fecha 2018 hay 1.170 para un total del 13.1% de tendencia de los homicidios con respecto al año pasado. ¿Y de abril cómo se... cuál comporta... El mes de abril tenemos nosotros que en el 2017 hubieron 206 homicidios y en el 2018 231 homicidios para un 12.1% de incremento en los homicidios. Gracias. A la orden. Finalizamos con Maite Portillo, Noticiero 1. Buenos días. Me gustaría conocer si tienen adelantos o si tienen información acerca de la investigación del asesinato de la periodista Carla Turcios. Si hasta el momento se ha revelado alguna otra implicación o qué ha sucedido con esta investigación. Gracias por la pregunta. Nosotros sabemos de que el tema de la periodista pues es un tema que ha estado acaparando la atención desde el momento que se dio. Yo quiero decirle de que en estos casos de investigación son casos que revisten una complejidad bastante grande el hacer todo el proceso de investigación. El dato oficial y el dato... los datos y las líneas investigativas se están haciendo. Hay un esfuerzo, nuestras autoridades lo han manifestado que hay un esfuerzo institucional por esclarecer el hecho y no puedo yo decirle las diferentes líneas de investigación que se están siguiendo en el caso por las razones que, bueno, ustedes ya saben no se pueden adelantar ese tipo de información, ese tipo de criterios, pero sí déjeme decirle que institucionalmente sí se está trabajando por esclarecer el hecho. Policía Nacional Civil Servicio, Orden, Seguridad Servicio, Orden, Seguridad